El próximo 6 de enero se celebra el Día de los Santos Reyes y algunos padres ya han optado por adquirir juguetes educativos que no inciten a la violencia, lo que es recomendado por algunos psicólogos. Claudia Rodríguez nos cuenta que las bicicletas, las patinetas, muñecas, juegos de cocina siguen siendo los preferidos de los niños y las niñas. Queda poco tiempo para que llegue el día más esperado de los niños, niñas y por qué no, también de los jóvenes, los Reyes Magos. Desde ya las tiendas exponen sus mejores ofertas, para que con tiempo los juguetes sean adquiridos. Aunque algunos prefirieron obsequiar en Navidad, otros mantienen la tradición del 6 de enero. Siempre adquirimos juguetes que puedan ayudar a los niños, no juguetes que traigan violencia ni daño a los niños, porque es importante fomentar la paz. El pasillo de las pistolas yo lo vi vacío, ya todos los demás estaban llenos, las muñecas, los juegos didácticos, esos pasillos estaban llenos. O sea, que las personas quieren mejor ese tipo de juegos. Sí, veo que están rechazando mucho las armas de fuego. Cosa educativa, carrito, nada de armas de fuego y eso no se usa para los muchachos. Varios psicólogos y terapeutas familiares señalan que ante los hechos delictivos y violentos que se registran, lo mejor es obsequiar juguetes sanos a los niños para evitar que se conviertan en adultos conflictivos. Durante un recorrido por algunas tiendas y jugueterías, las armas de juguete brillaron por su ausencia y que estos negocios poco a poco han decidido sacarlas del mercado. Ya por lo regular nosotros no vendemos armas de juguete. Ya nosotros lo que vendemos es, por ejemplo, escopetas de agua, escopetas que lanzan agua. Encargados y gerentes de tiendas, así como algunos clientes, manifestaron que los juguetes de mesa, las bicicletas, los patines y patinetas, así como las muñecas y juegos de cocinas, son los más demandados, por ende, los más preferidos por los niños y niñas. Claudia Rodríguez, NCDN.